¿Qué es lo que es una tarea con cuestionario? Que es un formulario que nos ofrece Google dentro de la plataforma de Google Classroom. Este nos va a servir para realizar lo que son algunas evaluaciones a nuestros alumnos. Cada maestro lo sabrá utilizar de acuerdo a su materia. Podemos usarla como una evaluación diagnóstica, una evaluación tal vez departamental, como una encuesta, como una coevaluación, como ustedes lo quieran utilizar. Eso ya depende de cada uno de ustedes. En este curso lo que se va a pretender es que nosotros les enseñemos a utilizar esta herramienta como cuestionario dentro de clase, como una evaluación diagnóstica. Lo voy a manejar, por ejemplo, ahorita para el curso. Le voy a permitir compartir pantalla para explicar cómo vamos a acceder a esta herramienta. Y vamos a trabajarla. Voy a apagar mi cámara tantito y voy a compartir pantalla. Se está viendo la pantalla. Ya está la pantalla, maestro. Muchísimas gracias. Si es la de Google, ¿verdad? Así es. Ok. Buscador de Google. Tengo dos, por eso pregunto. Ok. Entonces tengo la pantalla aquí de Google. Ya estamos dentro de nuestra cuenta. Y vamos a entrar a lo que usa la plataforma de Google Classroom. Aquí en la plataforma de Google Classroom, como recordemos, tenemos nuestras clases que hemos hecho. Y entonces aquí nosotros vamos a entrar a una clase. Esta clase yo la tengo de muestra, por decirlo así. Voy a agarrar lo que es el trabajo de clase. Y aquí en trabajo de clase, anteriormente ya habíamos visto lo que es cómo crear una tarea, una pregunta, material, de utilizar la publicación y los temas. Como podemos ver aquí, yo tengo algunas características de esto. En este caso, yo voy a crear lo que es una tarea con cuestionario. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a darle aquí en crear. Voy a darle aquí en tarea de cuestionario. Aquí en tarea de cuestionario lo que vamos a hacer es ponerle un nombre a esta tarea. Por ejemplo, vamos a resuelve, examen, diagnóstico, evaluación. Diagnóstica, por ejemplo. Y vamos a poner instrucciones. Resuelve, por favor. Como nos comentaban anteriormente, aquí nosotros podemos poner alguna evaluación. Esta es la evaluación con la cual nosotros evaluaremos nuestro formulario cuestionario. Como se dieron cuenta, en la parte de abajo, automáticamente se nos agregó lo que es un formulario tipo cuestionario. Ya no tuvimos que agregarlo como aquí donde dice crear. Podemos agregarlo también desde aquí o subirlo desde el drive. Aquí dice formulario. Pero como nosotros seleccionamos ya lo que fue tarea con cuestionario, automáticamente se nos agregó aquí. Aquí nosotros podemos poner la fecha de entrega y si queremos agregar algún tema. Así como nos había explicado el maestro, podemos agregar una rúbrica. Pero bueno, aquí vamos a trabajar con lo que es el cuestionario. Ya una vez que colocamos los puntos que queremos calificar, que lo voy a dejar en esta la 100, por ejemplo, voy a entrar para modificar este cuestionario. Cuando yo entro, se me va a abrir una pestaña del lado derecho donde me dice blank quiz, que en este caso es un formulario blanco. Lo primero que tenemos que hacer en este formulario es ponerle un nombre. Entonces, yo voy a poner evaluación. Evaluación. Y automáticamente se va a crear aquí lo que es nuestro título y tenemos aquí que también se puede guardar nuestro formulario. Bueno, aquí te podemos ponerle un título que se debe guardar según yo. Bueno, si no se guarda, lo copiamos. Aquí lo voy a copiar. Voy a ponerle aquí el nombre para que se quede guardado el título del formulario para que lo podamos buscar. Voy a ponerle junio 22 para que lo podamos buscar si es que lo queremos buscar. Vamos a ver lo que es la configuración de lo que es el formulario. Aquí es mover a una carpeta. Podemos marcarlo como destacado. Eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver en el drive. Y vamos a ver en la parte de lo que es interno del formulario. Aquí vamos a ver lo que son las preguntas. Lo que tenemos aquí, otra pestañita que dice que son las respuestas. Y la configuración. Bien. Aquí entonces estas tres van a ser mis principales opciones para poder modificar lo que es mi cuestionario. Antes de entrar a estas, voy a entrar a la parte de arriba. Que es cómo queremos visualizar nuestro formulario. Es decir, cómo lo queremos personalizar. En este caso, por ejemplo, yo lo tengo en color como lila, moradito. Voy a darle botón aquí en la paleta. Y aquí en la paleta me va a aparecer lo que es el encabezado. Aquí nos marca el tipo de texto. Aquí podemos cambiar el tipo de texto. Podemos cambiar el número de letra. El tamaño de la fuente. Así como las preguntas cada uno, cómo queremos modificarla. También tenemos lo que es la parte del formulario. Lo que es el número de fuente. Para modificar lo que es el tipo de texto. Y podemos elegir la fuente. La imagen para una pleca. Es decir, yo quiero con el encabezado de arriba. Quiero explicar lo que es, poner lo que es una fuente. Entonces, una imagen, perdón. Selecciono, por ejemplo, cualquier imagen. Y le voy a dar insertar. Aquí en insertar se me va a colocar en la parte de arriba. Podemos seleccionar, podemos quitarla. Por ejemplo, esta no me gusta. Podemos elegir otra imagen. Y podemos subir una que nosotros tengamos. Por ejemplo, puedo seleccionar una. Que tenga, por ejemplo, voy a poner la del encente. Voy a darle a abrir. La va a subir. Y me va a marcar que le diga qué es lo que quiero ver. Voy a ponerle hecho. Y automáticamente se me va a poner lo que es la imagen. También podemos cambiar los colores de lo que son nuestro formulario. La plequita que tenemos aquí de cada sección. Y el fondo de nuestro formulario. ¿Ok? Bien. Vamos a pasar a lo que es a la parte de la configuración. Primero, estoy en la parte de preguntas. Ahorita vamos a entrar aquí. Vamos a ir a la parte de configuración. Que está de este lado. También tenemos la opción aquí de vista previa. Que es la forma en cómo nuestros participantes lo van a estar visualizando. Es decir, cómo lo van a ver ellos. Y aquí nosotros lo vamos a hacer en forma de edición. Y aquí ellos lo van a visualizar. Cómo lo van a poder contestar. Cada vez que yo le dé en visualizar, se me va a abrir una pestaña del lado derecho. Entonces, la voy a cerrar y puedo seguir trabajando. ¿Ok? Recuerden que este formulario lo tenemos dentro de nuestro Google Classroom. Por si en algún momento dado lo llegamos a cerrar, lo podemos volver a encontrar aquí. Bien. En la parte de la configuración, tenemos esta opción que dice la primera que es convertir en un cuestionario. Automáticamente, como nosotros seleccionamos la parte de lo que es crear un cuestionario, nosotros aquí colocamos, nos coloca más bien que ya está seleccionada el cuestionario. Es decir, esto ya es con la finalidad de que lo puedan contestar los alumnos y lo podamos evaluar. Aquí nos dice algunas características especiales, como por ejemplo lo que es la publicación de calificaciones. Justo aquí en la publicación de calificaciones, aquí nos dice que si lo queremos entregar después de que terminen, se entrega. O queremos a los alumnos, o queremos que se entreguen más tarde. Aquí ustedes ya lo pueden seleccionar como ustedes quieran. Otra de las cosas es que las preguntas respondidas de manera correcta, aquí los ajustes y los encuestados, ellos pueden visualizar las que respondieron de forma incorrecta y las que son de manera correcta. Aquí hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, si uno de los alumnos a lo mejor se agarra de conejillo de india, entonces a lo mejor él puede visualizar cuáles son las respuestas correctas y ya se las pasa a sus compañeros. Entonces podríamos deshabilitar estas opciones para que ellos no puedan ver las respuestas correctas. Y también podemos ver si puede ver las puntuaciones. ¿Ok? A lo mejor yo quiero que sirva las puntuaciones a su calificación final. ¿No? Entonces, pues ya. Otra de las cosas que podemos ver aquí es que podemos determinar los puntos de las preguntas. Por ejemplo, aquí no los marca cero, pero yo quiero que cada pregunta valga dos puntos. Entonces aquí en dos puntos nosotros podemos poderle que automáticamente, cada vez que yo agrego una pregunta por default, me va a marcar que por determinado vale dos puntos. Esto lo podemos hacer de manera, lo podemos cambiar en cualquier pregunta. En este caso lo voy a dejar hacer, no hay ningún problema. Vamos a ir a la parte de las respuestas. Aquí nos dice que si queremos recopilar lo que es la dirección de correo electrónico. Esto es muy importante porque nosotros podemos ver quiénes son las personas que están contestando. O sea, el formulario de esta manera lo va, o cuestionario lo va a identificar a la persona que lo está contestando. Y de esta manera también podemos limitarlo. Ahorita vamos a ver. ¿Enviar a los encuestados una copia de las respuestas? No, porque no queremos que vean las respuestas. Permitir que modifiquen las respuestas. Aquí la tenemos deshabilitada precisamente porque no la pueden modificar. Nada más queremos que la resuelvan una sola vez. Y también lo vamos a poder limitar a una respuesta. Es decir, que no la puedan llenar ninguna otra vez. Entonces lo voy a limitar a una respuesta. En la presentación podemos ver lo que es la barra de progreso. Es decir, si tenemos el formulario, queremos en la parte de abajo que vayan viendo que tanto van avanzando de su formulario cuestionario. Ellos pueden irlo visualizando. Podemos mostrar la barra de progreso. Aquí tenemos una opción de orden de preguntas aleatorios. Aquí una pausa. Sí se puede, sí se los puedo recomendar. Pero lo que sí les recomiendo es que ustedes utilizan este orden de preguntas aleatorio. Es importante que ustedes manejen secciones. Porque cuando nosotros hacemos un formulario, un cuestionario, lo que nosotros hacemos es que por lo general preguntamos primero el nombre de la persona, de su correo, su boleta y todo. ¿Qué pasa si nosotros ponemos esta opción en orden aleatorio? Lo que va a pasar es que, por ejemplo, a lo mejor la última pregunta me la va a poner y a lo mejor la pregunta del nombre la va a poner al final. Entonces, ¿cómo podemos evitar eso? Manejando secciones. Ahorita vamos a ver eso. De momento le va a decir que no. Ya después lo vamos a hacer. Y vamos a modificar. Mensaje de confirmación. Aquí, por ejemplo, una vez que los alumnos han terminado su cuestionario, podemos enviar un mensaje de confirmación en el que ya les llegó. Aquí aparece automáticamente ya registrado su respuesta. Ustedes pueden editar esta opción y pueden ponerle aquí, ya terminaste de contestar, por ejemplo, ya lo resolviste, lo que ustedes quieran. Esta es la forma de que ustedes lo quieran cambiar. Yo lo voy a dejar así. Mostrar el enlace para enviar a otras personas. Aquí tampoco. Lo vamos a ver. Ver resumen de resultados. Tampoco. Inhabilitar el guardado automático para los encuestados. También esto no lo muevan, por favor. Y vamos a la parte de lo que son ajustes predeterminados de formulario. ¿Quiere registrar direcciones de correo electrónico predeterminada? No. Y ajustes predeterminados de pregunta? Tampoco. Esto no lo vamos a mover. Lo vamos a dejar así. Ya ustedes si quieren probarlo, ya lo probarán con más calma. Pero de momento lo vamos a dejar así para crear nuestro cuestionario. Bien. Dentro de la parte de la configuración, aquí podemos ver lo que yo seleccioné. La única modificación importante tal vez que puse es limitar solo a una respuesta. Esto con la finalidad de que solo los alumnos puedan resolverlo una sola vez y no lo puedan modificar. ¿Ok? Bueno. Vamos ahora entonces a la parte de las preguntas. Voy a cerrar aquí el tema. Voy a las preguntas. Y voy a explicar esta parte. En la parte de la barra derecha, tenemos estas opciones que dice añadir pregunta, importar preguntas, añadir título de descripción, añadir imagen, añadir video y añadir sección. En este caso, nosotros tenemos en la parte del título de la primera sección, por decirlo así, le podemos poner aquí descripción del formulario. Contesta lo siguiente. ¿No? Aquí le podemos poner. Ya tenemos el título y cómo seleccionamos que con recopilar el correo electrónico. Aquí nos los marca que va a recopilar el correo electrónico. Ahora, vamos a empezar a llenar lo que es nuestro formulario. Este formulario, nuestro cuestionario. Aquí en nuestro cuestionario o evaluación vamos a poner lo que es. Vamos a poner, por ejemplo, escribe tu nombre para saber quién es. Es importante que pongamos el nombre de la persona, a pesar de que nosotros sabemos por correo electrónico tal vez quién sería, pero sería más difícil identificar. Entonces, es importante que nosotros coloquemos que escriban su nombre. Entonces, aquí le voy a poner, escribe tu nombre, empezando por apellido paterno, apellido materno y nombre. Aquí me dice, ¿qué tipo de pregunta es esta? Esta, tenemos aquí la opción de colocar una imagen. Me da aquí la opción de varias opciones. Y aquí vamos a seleccionar qué tipo de pregunta vamos a poner. ¿Qué tipo de pregunta? Pues, como el nombre no es largo y es un texto que ellos tienen que escribir, vamos a ponerle que es una respuesta corta. Esta respuesta corta me va a servir para que ellos puedan escribir aquí su nombre. Ahora, el nombre, pues no le vamos a dar ninguna evaluación de puntos. Aquí, por cada pregunta podemos darle puntos. Obviamente, al nombre, pues no le vamos a dar ningún punto, pero sí hay que marcar que sea obligatoria. Es decir, que la tenga que contestar para que puedan proseguir haciendo las demás secciones o poder terminar el formulario. Entonces, lo voy a colocar aquí que es de manera obligatoria. Veamos que en la parte del lado izquierdo coloque lo que es la pregunta. ¿Qué tipo de pregunta va a ser? Aquí van a poner ellos su respuesta. Aquí puedes colocar lo que es una evaluación. Bueno, ahorita vamos a ver los puntos. Tenemos la opción que es obligatorio. Las obligatorias las van a marcar con un asterisco, así como lo vemos aquí. Porque si no, la llena no va a permitir. Y aquí tenemos otras opciones. Ahorita vamos a ir mostrando estas opciones. También tenemos la opción aquí de duplicar pregunta. Por si nosotros queremos duplicar alguna pregunta, entonces nosotros podemos duplicar esta pregunta. También tenemos la opción de eliminar. Yo le doy aquí, elimino la pregunta. Esta sería mi primer pregunta. Y este sería lo que es el título de mi cuestionario. Entonces, yo lo puedo ir visualizando. Voy a darle en vista previa. Y así es como lo vería el alumno. Nosotros colocaremos el que estará nuestro título. Aquí la persona que lo está llenando, ya lo está ya colocando. Pero me pide que lo corrobore aquí. Lo volvemos a llenar. Y nos va a pedir aquí que colocamos nuestro nombre. Después de esto nos va a pedir que lo enviemos. Bien, vamos a pasar a ver las demás preguntas para que las vayan conociendo. Aquí en la parte de acá tengo la opción de lo que es importar preguntas. Por ejemplo, aquí nos había comentado el maestro Rafa, que nosotros a lo mejor tenemos algunas, pues, importar algunas opciones. Entonces, yo puedo seleccionar un formulario y seleccionar las preguntas que yo quiero poner en este formulario para agregarlas y ya no volverlas a escribir. En este caso, vamos a hacerlo desde cero todos. También tenemos la opción de agregar lo que es un título y descripción. Entonces, aquí podemos agregar un título. Lo vamos a ver en las secciones ahorita. Podemos añadir una imagen. Una imagen para colocar para una pregunta. Podemos añadir un video. Y podemos añadir una sección. Bien, primero vamos a colocar, por ejemplo, lo que es una sección de datos personales. Entonces, vamos a ponerle aquí, pregunta número dos. Vamos a poner, a lo mejor, ¿cuál es tu grupo? Otro grupo nada más. Para que sea más rápido. Y aquí, en grupo, ¿qué tipo de opción podemos tener? Por ejemplo, si tenemos ya los grupos que están inscritos, nosotros podemos poner, ah, bueno, yo nada más manejo tres grupos. Entonces, yo pongo aquí varias opciones. Y voy a poner opción uno. Por ejemplo, podemos poner el grupo de acuerdo a la carrera. Por ejemplo, 2M1. Por ejemplo, 4MV3, por ejemplo. Y, por ejemplo, 5M2, por ejemplo. Estos son mis grupos que yo tengo, por ejemplo. Yo sé que estos son los que van a seleccionar. Esta es una de las formas que nosotros vamos a colocar las opciones. Aquí nosotros, también nuevamente, yo les sugiero que todas las preguntas que ustedes hagan sean obligatorias, para que no se salten las preguntas. Otra opción que podemos colocar para ver una de las opciones aquí de validaciones, es, por ejemplo, yo sé que a lo mejor no nos interesa, podemos poner, este, ¿cuál es tu boleta? Boleta del alumno. Aquí en las opciones, bueno, nos da la opción así como que alguna en especial. Entonces, le pondremos de respuesta corta. Pero nosotros sabemos que los alumnos tienen lo que es obligatoria, que es numérica. Es decir, que los alumnos no pueden escribir texto en una boleta. Entonces, aquí nosotros tenemos la opción de, le coloco yo obligatorio. No le voy a dar puntos, pero le voy a dar aquí una validación de respuestas. ¿Qué es esta validación de respuestas? También puedo darle una descripción, ¿no? Aquí, pon tu boleta que aparece atrás de tu boleta, ¿no? De tu credencial, pon tu boleta. Que está en tu credencial, por ejemplo. Te agargué una descripción y vamos a poner una validación de respuestas. ¿Qué tipo de validación es? Aquí hay muchas validaciones. La verdad es que ya ustedes tendrían que verificar cuál es la que les corresponde a cada uno de ustedes. Si es que les sirve, no es necesario que la pongan a todos. Pero yo, por ejemplo, quiero saber que, por ejemplo, es número. Aquí me dice, si es un número mayor que, ok. Yo nada más quiero que sea un número. No me interesa otra cosa. Entonces voy a buscar aquí mayor, mayor igual que, menor que, menor que. O sea, hay varias. Aquí voy a poner que solo es número. Es todo. Texto personalizado con tu boleta. Por ejemplo, si el alumno se equivoca, el pon que pon tu boleta numérica. Y aquí nosotros ya lo vamos a guardar. Automáticamente los alumnos vamos a poder, vamos a irlo visualizando. ¿Cómo va quedando? Déjenme. Aquí, por ejemplo, ponemos de punto boleta. Vemos que si yo pongo un texto, vean. Me marca aquí la advertencia, punto boleta numérica. Entonces, yo voy a hacer, tengo que poner un número. Ya cuando pongo el número, ya me deja enviar el formulario. Entonces, esa es la manera en que nosotros podemos ir visualizando cómo va quedando nuestra información. Ahora, vamos a trabajar con otra pregunta. Y ahorita nada más es para demostrar las preguntas. Yo sé que no vamos a preguntar todo esto. Ahorita nada más es para que ustedes conozcan todas las opciones que tenemos aquí. Por ejemplo, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? Yo sé que me faltan los síntomas de interrogación, pero me voy a tardar más en ponerlos. Una disculpa. Y aquí nosotros podemos poner, miren, fecha. Entonces, aquí en la fecha, nosotros seleccionamos que ellos van a colocar su fecha y le vamos a poner que es obligatoria. Entonces, de esta manera, ellos van a poder, cuando les pregunte esta parte, les van a pedir que coloquen su fecha y su año. Lo pueden escribir manual o lo pueden buscar a través del calendario. Vale. Pues aquí pueden colocar lo que es su fecha. Bien. Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, lo mismo sería aquí, por ejemplo, la hora, ¿no? Ahorita vemos la de hora. Vamos a encartar, por ejemplo, ahora ya lo que es, estos son mis datos generales. A lo mejor, sí, me coloqué una pregunta y esta no la quiero. Labor. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Digamos que esta es la información principal que yo requiero para que ellos puedan iniciar su evaluación. Entonces, voy a colocar ahora sí lo que es una sección. Esta es la sección 1 y voy a añadir la sección 2 que coloco en la parte. Y aquí dice, me agrega una sección. Y aquí dice, después de ir a 1, ir a la sección siguiente. Entonces, esta es la sección 2. Aquí ya le vamos a poner evaluación, por ejemplo. O, sí, más evaluación. O matemáticas, por ejemplo, español, lo que ustedes vayan a colocar. Resuelve lo siguiente. Vamos a poner lo que es aquí otra pregunta. Y vean que ya se añadió en la sección. Aquí nosotros también podemos, dentro de las secciones, nosotros podemos ir visualizando lo que es, este, bueno, mover una sección. O sea, moverla de un lugar a otro. Y se mueve con todas las preguntas. Podemos duplicar esta sección porque a lo mejor queremos que sean cinco preguntas de cada cosa. Y queremos hacer, por ejemplo, varias secciones iguales. Podemos eliminarla. Solamente aquí una cuestión. Si ustedes la eliminan, todo lo que contiene adentro de la sección, lo va a borrar. Entonces, tengan mucho cuidado de borrar la sección para que no se les borre lo que ya tengan adentro. Y combinar con la anterior, en dado caso que a lo mejor quieran borrar la sección y que las preguntas que estén dentro de la sección se pasen arriba. Entonces, se va a combinar con la anterior, es decir, con la que está acá arriba. Voy a colocar aquí lo que es la siguiente pregunta. Por ejemplo, vamos a poner, Classroom es una plataforma de apoyo para la clase. Y aquí vamos a poner, ahora sí vamos a dar evaluaciones. Aquí vamos a poner que es sí, sí, vamos a ponerle que de varias opciones. Vamos a poner la primera opción sí. La segunda opción le vamos a poner no. Aquí lo que vamos a tener, les repito, siempre hay que marcar que sea de manera obligatoria. Y ahora sí vamos a dar la clave de las respuestas. Tenemos que decirle al formulario o al cuestionario cuáles son las respuestas correctas. En este caso, la clave de las respuestas, y aquí nosotros vamos a marcar cuáles de estas. Yo le puedo poner que sí. Me va a decir cuántos puntos quieres darle a esta pregunta. Podemos darle uno, dos, tres, los que ustedes quieran. Todo se va a ir acumulando y podemos ir viendo nuestra puntuación total que demos a cada pregunta en la parte superior. Aquí dice puntos totales. Aquí nos va a hacer la suma de todas las preguntas que vayamos realizando. Entonces, este le voy a dejar, por ejemplo, dos puntos. Ahora, algo muy importante. Si ustedes quieren hacer una retroalimentación, digo, no lo voy a hacer en cada pregunta, pero no lo voy a hacer nada más en esta. Vamos a poder añadir comentarios sobre las preguntas. Aquí las preguntas incorrectas, por ejemplo, que el alumno dice, se haya confundido lo de la persona que lo haya contestado. Este, favor de estudiar más los temas. Y le podemos añadir algunas recomendaciones, unos enlaces. Le podemos añadir lo que son unos videos para que se pongan a estudiar, por ejemplo, voy a poner el que sea, ahorita nada más para que puedan verlo y le voy a dar guardar. Ah, por ejemplo, ahora voy a ir aquí en editar para ver las respuestas correctas. Entonces, cuando el alumno conteste muy bien, le va a aparecer la advertecha muy bien, o si fue incorrecto, le va a aparecer aquí. Ponte a estudiar los temas y le podemos añadir algunos temas que ellos quisieran ver o visualizar para que se pongan a estudiar o repasar esta información. Esta es como la retroalimentación de cada pregunta. Esto siempre y cuando nosotros le demos la opción de que puedan visualizar. De hecho, en la parte de acá podemos ver que ya están las preguntas, ya están las respuestas, ya está la pregunta, y aquí están los comentarios. Comentarios de respuestas correctas, muy bien. Comentarios de respuestas incorrectas, muy bien. Así es como se vería mi pregunta con la retroalimentación. Esto voy a dejar ahorita de esta manera, no pasa nada. No se vayan a confundir. Y en la parte de abajo voy a agregar lo que es otra pregunta. ¿Se dieron cuenta? Si es chiquita ya, porque ya se sintetizó. Pero si vuelve a entrar, puedo volver a ver todo lo demás. La siguiente pregunta, por ejemplo, vamos a poner... Classroom es una herramienta de... Y vamos a darle aquí este... Otro tipo de respuestas, pone de Windows, Android, de Google, bueno, de Android podría ser también. Pero puede ser que vayas, ¿no? Vamos a ponerle marca. Aquí nosotros podemos... Ya vimos la opción de seleccionar. Aquí también podemos poner la opción de desplegable. Es decir, que las personas pudiéramos verlo de la forma en la que se despliega. Y vamos a irlo trabajando. Ahorita lo que quiero... Sí, este... Sí, me gustaría es este... Si yo lo visualizo... No me va a dejar pasar hasta que yo llene lo otro. Entonces voy a terminar de llenar el cuestionario y ahorita lo vamos a visualizar. ¿Sale? Porque no me va a dejar pasar a la siguiente sección. A ver. Ya ven, me despide que llene todo. Entonces, hasta que no pase la primera sección, no voy a poder ver las preguntas. Ahora vamos a seleccionar la clave de las respuestas. Es obligatoria. Clave de respuestas. Y aquí vamos a poner que es de Google. Vamos a darle dos puntos. Vamos a darle hecho y echar de casilla a desplegar. Luego, vamos a seguir con la siguiente. Vamos a agregar otra pregunta. Aquí en las preguntas... ¿Cómo me puedo unir a una clase? Y aquí vamos a seleccionar otro tipo de preguntas. Por ejemplo, aquí vamos a poner lo que son de casillas. ¿Por qué? Porque las casillas me permiten seleccionar varias respuestas. Y aquí en este caso podemos decirle que me seleccione... Me puedo unir por un código. Por una invitación. Por... Usando Word. Y la otra... Este... Por... Por una plataforma. Al igual que esto, vamos a decir... Aquí podemos seguir añadiendo respuestas. Aquí vamos a darle clave de respuestas. Y vamos a seleccionar las que son correctas. Y vamos a marcar cuántos puntos. Aquí una cuestión... Bueno, lo vamos a ver cuando veamos las respuestas. Aquí le vamos a dar dos puntos. Y aquí se van a ir evaluando. Estas preguntas... Son de varias opciones. Si no se seleccionan tal cual están, no le va a dar... No porque yo le ponga dos puntos, no creo que le va a dar un punto y un punto. Si no se seleccionan los dos, no le va a dar los dos puntos. La pregunta en general solo da dos, no da uno. O sea, si no contesta mal, es cero. Y si contesta bien, solo le va a dar los dos. ¿Ok? Entonces, de esta manera... O también lo podemos calificar de manera manual. Esto lo vamos a ver más adelante. Bien, esto ya tenemos lo que son unas preguntas. Vamos a seguir contestando. Y ahora, por ejemplo, no quiero... Quiero agregar lo que es una imagen. Vamos a poner... A ver qué imagen tengo. Por ejemplo. ¿De qué color es el logo del IPN? Aquí podemos seleccionar nuevamente. Podemos usarlo de casilla desplegable. De casillas. Aquí voy a poner verde. Azul. Linda. No tiene color. Bien. Entonces, nuevamente, tengo que seleccionar que es obligatoria. Clave de respuestas. Y voy a poderle que valiga los puntos. Y voy a seleccionar la respuesta correcta. Voy a darle hecho. Y veamos viendo que en la parte superior se van acumulando los puntos de cada pregunta. Esto es para que vayamos viendo cuánto va a ser nuestra puntuación de nuestro formulario. Vamos a seguir con las demás preguntas, para que ustedes vayan conociendo. Ahora vamos a poner, por ejemplo. Indique con qué frecuencia usa las siguientes aplicaciones. Ok. Y aquí, si se dieron cuenta, como la pregunta a veces nos marca alguna opción de respuestas, automáticamente él me la dio. De hecho, iba a usar esta y por el tipo de pregunta me la marcó automático. Entonces, aquí voy a poner del lado izquierdo, vamos a poner lo que es Word, Excel, PowerPoint, Internet. Y aquí vamos a ponerle nunca, nunca la uso, la uso poco o la uso mucho. Y nuevamente aquí podemos darle algún valor, seleccionar cuáles son las que ustedes consideran, darle valor a cada una de estas para que ustedes puedan dar alguna puntuación. En este caso, yo lo voy a manejar de manera informativa, no le voy a dar ninguna evaluación. Como podemos darle, por ejemplo, dos a cada una. Ustedes tienen que indicarle cuál sería para ustedes sus respuestas correctas. Por ejemplo, poco, mucho, poco de acuerdo a sus respuestas. Si ellos marcan esto, ellos les van a dar dos puntos. Si no lo marcan, pues no les va a dar absolutamente ningún punto. Les recuerdo que también podemos evaluar de manera manual, entonces no hay ningún problema ahorita con esto. Voy a dejarlo así. Voy a seleccionar lo que es la siguiente, lo que es una escala lineal, para seguir conociendo las preguntas. ¿Qué les parece el curso de Classroom? Y esta es una escala de insatisfacción. Entonces vamos a ponerle que luego los alumnos puedan evaluar esta escala de satisfacción. donde uno va a ser poco y cinco va a ser mucho. También podemos añadir que es obligatoria, con clave de respuestas. Por ejemplo, esta yo no quiero que lleve respuesta. El que tenga punto, lo voy a dejar en cero, no pasa nada. Y vamos a ver otra pregunta. La otra pregunta es, elige los componentes de cada medio de transporte. Aquí lo que queremos es que sea una casilla de cuadrículas. ¿Por qué? Porque vamos a poder seleccionar varias opciones. En este caso, por ejemplo, voy a colocar lo que es del lado izquierdo, por ejemplo, un avión. Por ejemplo, un coche, una bici, un barco. Y aquí voy a colocarle un caballo. De lado de las columnas, yo voy a poder marcar aquí qué es lo que tiene, por ejemplo, qué cosas tiene. Por ejemplo, voy a poner lo que son alas. Voy a ponerle ruedas. Voy a seleccionar lo que es este motor, por ejemplo. ¿Cuáles tienen motor? ¿Quién tiene patas? Por ejemplo, pues, creo que ya con esas. Esta ya no, si todos la quieren borrar con el tachecito, podemos borrar. Esta no. Jamás me quedo hasta ahí. La ponemos que es obligatoria. Y de esta manera, nosotros vamos a poder seguir trabajando con nuestras preguntas. Bien, la siguiente pregunta que vamos a ver es, este, aquí podemos ver cómo quedó. Donde podemos ver que cada uno va a seleccionar las opciones. Y la siguiente opción que nos falta es, bueno, ya subimos, este, respuesta corta, desplegable, casillas, subir archivos. En subir archivos, bueno, yo no se los recomiendo mucho porque van a estar usando espacio de su drive. Entonces, pues, ahí deben de tener mucho cuidado qué es lo que les van a pedir a cada alumno. Ahora, nosotros, aquí una recomendación. A ver, nos falta ver lo que es la parte de lo que es una imagen. Bueno, yo te lo digo como recomendación personal. Ahora sí que alguien, ahorita, me comparte otra de sus experiencias, yo sé, las dejo ahí. Pero es una opción personal que se les voy a decir. Si yo agrego lo que es una imagen, aquí, por ejemplo, voy a examinar una imagen. Por ejemplo, voy a colocar este más. Aquí, por ejemplo, me pone la imagen, me pide que ponga la imagen. Por ejemplo, voy a poner aquí programación. Y, por ejemplo, a lo mejor yo quiero hacer una pregunta relativa a, como yo lo hice aquí, ¿cómo muevo las preguntas? En la parte superior de las preguntas tengo unos puntitos. La puedo mover arriba o abajo, cuando yo la quiera desplazar. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros aquí, en la parte de la configuración, por ejemplo, yo quiero hacer una pregunta relativa a la imagen de arriba. Por ejemplo, ¿qué te parece la imagen? Nosotros aquí podemos poner las opciones, ¿no? Pero si nosotros aquí, donde habíamos visto, en la parte de las preguntas, donde nos dice que no podemos mostrarle de manera aleatoria, no permitir que la orden aleatoria. Si yo selecciono esta, ¿qué va a pasar? La parte de donde está la imagen, las que están dentro, las imágenes dentro de las preguntas, no hay problema. Pero si yo coloco una imagen fuera de la pregunta, cuando yo la seleccione aleatorio, ¿qué va a pasar? La imagen se me va a colocar tal vez hasta abajo, arriba, y la pregunta puede aparecer al principio, en medio. Entonces, yo no les recomiendo que la hagan de esa manera. ¿Ok? A ver, ustedes deben de colocar las imágenes dentro de su pregunta, aquí. Ahora, si van a insertar un video, por ejemplo, vamos a ver una imagen y yo quiero insertar un video de YouTube. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí un video de Classroom. Una vez que tengo el video de Classroom, por ejemplo, bueno, no me salió de Classroom, salió de otras cosas, ¿no? Pero, selecciono, pasa lo mismo. Vean que me lo coloca fuera tal vez de la pregunta. Aquí nada más me pide que coloque un video de Classroom. ¿Qué es lo que va a pasar? Si ponemos la opción de forma aleatoria, las preguntas pueden quedar aleatorias y las imágenes pueden quedar y los videos de forma aleatoria. Entonces, yo no les recomiendo que le hagan, o si las van a colocar como les estoy, por ejemplo, el video. Verán qué te parece la imagen de arriba y el video. Si ustedes no colocan de forma aleatoria, está bien porque los alumnos van a poder visualizar la imagen, el video y van a poder contestar. Pero, si no, esto se va a mover, se va a estar moviendo y todo va a estar remanado aleatoria. Y la pregunta que quieren hacer relacionada con esto, no lo van a poder identificar. Entonces, ustedes deben tener mucho cuidado en cómo van a hacer este tipo de preguntas. Ahora, voy a borrar restas, la imagen y el video. Yo, en lo personal, yo no uso lo que es añadir imagen y añadir video. Por ejemplo, voy a seleccionar ahorita para explicar también, aprovechando, subir archivos. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a poner aquí, ve, ve el siguiente video, voy a buscarlo en YouTube, a ponerle aquí YouTube, voy a ponerle aquí... Por ejemplo, voy a colocar lo que es compartir, voy a copiar el link y aquí lo voy a colocar. Ve el siguiente video, voy a ponerle aquí el link y sube y realiza un resumen a mano de una cuartilla. y aquí le voy a poner que me suban un archivo aquí me dice que los archivos se me van a almacenar en lo que es mi drive y que les voy a dar entonces aquí ya está la pregunta, me va a decir que el alumno va a subir un archivo y me dice cuántos archivos puede subir el alumno cuántos va a poder subir 1, 5, 10, bueno yo le voy a decir que solo 1 porque yo nada más le pedí una cuartilla cuánto va a pesar ese archivo para que no me lo sature le voy a poner aquí solo un mega porque no quiero que me sature y aquí le voy a poder permitir qué tipo de archivos es, si yo les pedí que me subieran un archivo donde me lo van a hacer a mano no me van a poder subir un Word ¿por qué? porque no lo van a hacer en Word van a tener que hacerlo en una hoja y van a tener que tomar una fotografía esa es la fotografía que yo quiero que me manden entonces qué tipo de archivos voy a seleccionar entonces yo nomás quiero que me mandes una imagen no me va a aceptar un documento no me va a aceptar una hoja de cálculo ni un video, ni nada entonces yo solo le voy a dar a seleccionar aquí imagen va a ser obligatoria y ya quedó bien voy a la parte ahorita voy a modificar tantito la parte de limitar una respuesta para ahorita hacer unas pruebas con nosotros y ahora sí vamos a ver cómo quedó nuestro formulario no tenemos ninguna respuesta vamos a ver cómo quedó aquí nosotros vamos a poner nuestro correo electrónico en este caso voy a colocar el mío escribe nombre, apellido paterno recordemos que si no lo ponemos completo no lo va a dejar el grupo el número de boleta aquí ya la tengo la fecha de nacimiento bueno no voy a revelar mi edad verdad por cuestión de seguridad entonces voy a colocar aquí una fecha al azar y ya nos va a permitir poner siguiente también nos da la opción de borrar formulario y aquí en siguiente ya nos permite entrar a la parte de la sección de evaluación aquí en la sección de evaluación nos va a pedir aquí nos dice cada una de las preguntas cuánto vale y vamos a irla seleccionando aquí vamos a poner CloudForm es una plataforma de apoyo para la clase sí claro es una herramienta de Google aquí cómo me puedo unir una clase por medio de un código una invitación por aquí yo me voy a confundir usando Word este de qué color es pues yo soy daltonico porque no lo veo entonces para mí no tiene color y bueno nosotros aquí podemos que indique con qué frecuencia usar las siguientes aplicaciones Word uso poco no me deja usar más que una sola opción poco Power Excel Powerpoint como este nunca e internet mucho también podemos seleccionar la borrar selección en este caso es la persona que lo esté llenando qué les parece el curso aquí podemos poner escala lineal que nos va a permitir usar una a mí me gusta más o menos regular aquí elige los componentes del medio de transporte nosotros podemos seleccionar qué tipo de componentes tenemos en el medio de transporte y aquí podemos seleccionar el avión pues tiene alas y tiene ruedas tiene motor no tiene patas el coche tiene ruedas motor no tiene alas la bici solo tiene ruedas el barco pues no tiene ni alas ruedas motor si tiene y patas tampoco el caballo solo tiene patas y nada más y aquí me dice ve el siguiente video con el que vamos a ver entonces yo para ver este video ya lo voy a poner aquí y lo voy a poder visualizar antes de poder realizar lo que es mi pregunta entonces ya lo van a poder visualizar los alumnos ya lo termino de ver y ahora si hago mi resumen voy a añadir un archivo selecciono mi archivo y ya por ejemplo voy a seleccionar supongamos que este es mi resumen bueno este es de las letras ya la subo pesa 112k le voy a decir subir y listo ya le subí el archivo al profesor voy a dar enviar y aquí me dice lo que nos aparece el mensaje final se ha registrado su respuesta ustedes pueden ponerle a cumplir el examen felicidades etcétera aquí podemos enviar otras respuestas si queremos y ahora vamos a pasar a la parte de lo que es voy a cerrarlo tantito a la parte de lo que son las respuestas ahora si vamos a poder ver en nuestro formulario a ver aquí una cuestión nosotros vamos a poder ver las preguntas las respuestas si se dan cuenta aquí tengo solo una respuesta porque es la que acabo de hacer entonces aquí las vamos a poder visualizar aquí en visualizar podemos ver las preguntas de la forma general el resumen las preguntas en general por todos como las podemos ir visualizando aquí podemos ir viendo cada pregunta por respuesta y de manera individual aquí en el menor individual aquí podemos ver ya cuántos sacó la calificación son 16 puntos y sacó 8 de manera individual podemos ir revisando cada una de las evaluaciones y podemos ir verificando por ejemplo si es correcto por ejemplo la boleta la fecha de nacimiento los puntos que tiene aquí por ejemplo está mal porque no seleccionó la correcta pero a lo mejor si ustedes dicen no pues ya estoy buena onda y de manera manual lo quieren calificar yo le voy a dar dos puntos me dice que si la quiero guardar la guardan o no la guardan la voy a guardar aunque yo sé que está mal ahí me va a decir que está mal pero me va a respetar el guardado porque yo le di la autorización está mal pero aún así le di los dos puntos ah no me confundí la voy a quitar entonces la voy a guardar no le vamos a dar puntos ahí y así es como la podemos calificar de manera abierta es decir nosotros también podemos tener preguntas abiertas y calificar de manera manual ya que pues nosotros no podemos el formulario no puede calificar una pregunta abierta solamente que sea un texto exactamente igual y pues no vamos a poder calificar un texto exactamente igual porque hasta las mayúsculas y minúsculas pueden hacer que diferencian vean aquí se confundió y aquí nos vamos respuesta correcta aquí podemos ver cuáles que se seleccionaron aquí le dio los dos puntos aquí no le dio aquí no le dio aquí le dio dos puntos aquí ya me marca las respuestas correctas esto a mí me lo marca como profesor esto no lo ve el alumno y aquí por ejemplo aquí me dice que yo evalué de manera manual la de la selección entonces yo aquí tengo que evaluar de manera manual y aquí vemos el archivo que nos envió el archivo si se dan cuenta no nos da la calificación yo ya lo puedo visualizar el archivo que me envió y ya le doy su puntuación al alumno de esta manera nosotros podemos ver que el alumno sacó 10 de 16 puntos ahora esto nada más es con un alumno ¿sí? vamos a ver ahorita rápidamente un ejemplo bueno si yo le pongo aquí a limitar una respuesta a ver que se la quito ahorita pero se la limita una respuesta las otras personas ya no la van a poder volver a contestar este este formulario ahora me voy a ir a la parte de respuestas por decirlo así a ver una recomendación que le voy a dar desde una vez aquí nosotros estoy dentro de un formulario aquí este es el formulario que ellos van contestando nosotros vamos a tener que ir evaluando ahorita vamos a ver cómo vamos a evaluar y vamos a tener que ir asignando la calificación en Classroom de manera manual es decir el formulario solo me dice cuánto sacó pero no me la va a poner en Classroom nosotros tenemos que ponerle sacó por ejemplo 16 para 10 puntos para mí por ejemplo es 60 entonces aquí son 60 puntos entonces eso es algo que vamos a ver ahorita lo vamos a ver pero quería mencionarlo porque tenemos la opción aquí también de cuando nosotros sacamos un examen podemos hacer que se acepten las respuestas o no es decir si nosotros decimos sabes que yo nada más quiero que me resuelvas el examen tienen 10 minutos para hacer el examen se los publico entonces con esto yo ya no acepto ninguna respuesta a esta hora ya no va a aceptar ninguna respuesta porque yo ya la inhabilité solamente la van a poder aceptar hasta que la vuelva a habilitar ok y también podemos enviar el cuestionario ya sea a través de la plataforma de Google Classroom o a través de un enlace ya sea por un correo electrónico para a través de un correo electrónico aquí nos va a indicar el asunto y el tipo de mensaje te invito a que rellenes un formulario podemos compartir el enlace este enlace lo puedo copiar para que ustedes lo puedan rellenar o agregarlo en alguna otra plataforma si es que utilizan otra plataforma como Módulo Edmodo Blackboard alguna otra o si ustedes tienen alguna página web si saben manejar página web pueden insertar lo que son las directivas aquí no me deja preguntas subidas de archivos bueno con el puro enlace pueden agregar de esta manera es la manera que podemos compartir nuestro formulario bien voy a poner un ejemplo ahorita y vamos a descargar las calificaciones donde va a estar esto se guarda automáticamente aquí se han guardado todos los cambios de Drive entonces lo voy a poder cerrar 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 esto también ya lo voy a crear tareas y ya los alumnos van a poder visualizar la tarea donde lo van a hacer si yo lo quiero colocar en el primer departamental lo selecciono mi archivo lo voy a colocar en el primer departamental y aquí ya está la evaluación diagnóstica les voy a enseñar un ejemplo de un formulario que está prellenado para que veamos cómo se ven visualizan las calificaciones y para que vean dónde se va almacenando porque eso no lo preguntaron ayer ya a mí se me fue el avión donde la podemos visualizar dentro de las aplicaciones de Google en la parte de abajo ustedes pueden buscar también y van a poder visualizar todos los formularios que han creado aquí yo lo tengo si no les aparece abajo tienen más aplicaciones ahí lo pueden encontrar pero si no les pues si no aquí aparece entramos a formulario y ya vamos a poder visualizar el examen si se dan cuenta del que acabo de hacer aquí aparece de hecho aquí dice abierta a las 11.5 ahora lo que vamos a ver aquí ahorita por ejemplo voy a abrir este ejemplo nada más de algún formulario que ya está semilleno donde tenemos un examen de otra mega de diciembre aquí como podemos ver tenemos 39 respuestas aquí en las respuestas tenemos lo que son el promedio nos va a manejar las estadísticas los resúmenes de las preguntas cómo lo vamos visualizando y cómo lo podemos ir viendo las gráficas de cada pregunta cuántos contestaron correctamente cuántos no también podemos ir viendo por pregunta cada persona qué fue lo que contestó por ejemplo aquí Raquel aquí podemos ir viendo otra persona y podemos ir viendo por pregunta perdón por pregunta las como fueron contestando solamente fueron seis preguntas entonces por eso no me marca seis y de manera individual como lo habíamos mencionado qué qué es lo que ellos contestaron podemos visualizar cada una de estas para que ellos puedan visualizar ahora ya que tengo esto aquí volvemos a lo mismo puedo aceptar cancelar o ya no aceptar respuestas aquí también tenemos la configuración y aquí del lado superior dentro de las respuestas repito de detalle las respuestas dentro de las respuestas tengo un icono que dice ver respuestas en hoja de cálculo aquí nosotros podemos descargar las respuestas de nuestras evaluaciones la voy a abrir y se nos va a descargar todas las respuestas aquí nos va a marcar la fecha y la hora que ellos fueron entregados su calificación esto es muy importante porque a lo mejor dicen yo no voy a aceptar la evaluación hasta las once y media y aquí el que ya se pasó pues con la pena ya no te la acepto aquí está aquí está evaluación tenemos la puntuación de sus calificaciones tengo su nombre tengo las evaluaciones de cada pregunta y tenemos las respuestas de cada uno al final yo puedo agarrar lo que es la puntuación y el nombre y puedo graficar como lo hice aquí en insertar una gráfica y aquí ya lo inserto aquí como podemos ver yo ya hice la gráfica y ya podemos visualizar lo que son las calificaciones y lo que son las personas y los promedios de cada una de estas esto es como para estadística o para entregar en algún tipo de información que nos llegue en la red bien pues esto de manera general lo que es el formulario el cuestionario este vamos a pasar por el tiempo para la parte de lo que es las calificaciones como vamos a calificar voy a cerrar lo que es el formulario nuevamente si queremos entrar a editarlo podemos ver aquí ver tarea instrucciones y aquí podemos visualizar el formulario y ellos ya lo pueden llegar ok entonces de esta manera nosotros podemos ir este viendo la que es la el cuestionario la tarea con cuestionario vamos a ver a la parte de calificaciones en este caso voy a agarrar otro grupo que tengo porque pues nada más aquí tengo a dos personas para poder visualizar cómo se manejan las calificaciones en clase me voy a cambiar de grupo para regresarme al grupo en clase tengo aquí menú aquí menú puedo irme a mis clases o puedo visualizar las clases que me has utilizado aquí irme a mis clases y me voy a ir al grupo este por ejemplo este es un curso que yo estoy dando todavía no he calificado algunas cosas pero voy a aprovechar este curso para ver lo de las calificaciones tenemos lo que es el tablo del trabajo de clase y lo que son las personas aquí en las personas como podemos ver aquí tenemos un sitio a varios entonces aquí tenemos a las personas que son nuestros alumnos y vamos a ver cómo vamos a calificar aquí recordemos que nosotros tenemos lo que son lo que es nuestros temas nuestros materiales y nuestras evaluaciones que son las tareas que tienen este ícono que vamos a poder evaluar para poder calificar nosotros hay muchas formas por eso vamos a ver primero la parte de las calificaciones y aquí en calificaciones nosotros podemos ver que en la parte superior tenemos lo que es las tareas que hemos creado en nuestra en nuestra clase y aquí pues yo soy un profesor bien malo y les dejo un montón de tareas como pueden ver aquí nosotros podemos ver las que ya están evaluadas y dicen aquí 100 ya están calificadas las personas que ya me entregaron las algunas tareas y no están calificadas me las pone en color verde y me dice que ya me la entregaron pero no las he evaluado las que dice sin entregar pues dice sin entregar está con rojo y las personas que me la entregaron con fuera de tiempo me dice completada o sea que ya la hizo pero la entregó fuera de tiempo de clase ahí nosotros podemos indicar si la entregaste fuera de tiempo son dos puntos menos por decirlo así ¿cómo vamos a evaluar? dentro de clases nosotros podemos evaluar por ya sea por persona o por alguna actividad que hayamos hecho por ejemplo voy a ir con la tarea de Hanna aquí me va a aparecer en general las personas que me han entregado ahorita las que son asignadas las que todavía digamos no han entregado y las que yo ya evalué esto solamente es por cada tarea ok entonces nosotros del lado izquierdo podemos visualizar a los alumnos nos podemos ordenar por su estado por apellido y nombre y podemos ir visualizando los trabajos que han entregado en este caso nosotros podemos ir revisando por ejemplo le doy clic a esta persona y yo les pedí que me hicieran una captura de pantalla de una conversación que tuviera con su servidor aquí nosotros podemos ver que realizó su captura de pantalla tenemos la conversación entonces ya tenemos que si está su evidencia si la tiene si está en la práctica entonces aquí le voy a evaluar le voy a poner 100 esto aunque yo le ponga 100 en la parte de arriba si yo no le devuelvo la calificación el alumno no va a poder visualizar esa calificación solamente va a ser para mí de manera que yo solamente la pueda visualizar de manera general no se le va a enviar entonces si yo la quiero enviar yo le puedo poner aquí enviar aquí dice devolver esta entrega devolver varias entregas aquí es cuando quiere devolver varias calificaciones ahorita vamos a ver vamos a devolver esta entrega me va a decir ¿estás seguro que le vas a enviar esto? se le informará al alumno y podrá comprobar la calificación que le has puesto sí y le puedo agregar un comentario muy bien buen trabajo le publico y este comentario lo va a poder visualizar el alumno ahora yo puedo navegar dentro de la tarea que tengo aquí y revisando cada una con estas flechas de navegación la siguiente persona es Erick Ortega y me dice que no ha entregado nada entonces pues no lo evalúo la siguiente persona podemos ver podemos ir visualizando lo que iba entregando tiene dos archivos aquí un documento es este archivo y tiene un screenshot que es una imagen subió una imagen también entonces nosotros podemos ver que tiene aquí la evaluación entonces podemos ponerla aquí muy bien también se vuelve ahora también nosotros podemos visualizar ya se van calificando y veamos que van disminuyendo las entregadas también podemos ponerle en borrador por ejemplo yo puedo entrar aquí y puedo ver que aquí hay algunos archivos entonces aquí yo veo ah si tiene un archivo si lo quiero ver lo puedo abrir desde aquí para visualizarlo y ver ah si lo hizo lo califico o lo puedo pre rellenar aquí bien se queda guardado pero dice borrador es decir que el alumno no lo ha recibido más sin embargo ya para mí ya tiene una calificación de 100 lo más importante es que ustedes la sepan bueno primero tener su rúbrica de evaluación sepan cómo manejar este tipo de evaluaciones y cómo vamos a ir asignando las calificaciones a los alumnos vale entonces aquí le puedo poner enviar también desde aquí me dice que si quiero agregarle un comentario voy a decir perfecto enviar también podemos ir viendo en la parte de lo que son personas por ejemplo cada una ver que ha entregado por ejemplo quiero ver a Angelina Razo así que aquí puede ver todo aquí podemos ver las fechas de entrega de cada cosa aquí podemos ver que están asignadas y lo que ya ha entregado lo que ha devuelto lo que yo he regresado lo que he calificado y lo que lo que está sin entregar por ejemplo ella sin entregar no tiene nada lo que le he calificado es eso lo que me ha entregado y no le he calificado es eso y aquí para ver todo y cada cosa yo por ejemplo puedo ver por ejemplo quiero calificar a ver maestro quiero calificar que me califique la tarea de Teams entro a Teams está aquí y yo ya la visualizo la de Teams es esto ok y ya la puede uno calificar esta es una de las opciones de cómo podemos calificar entonces aquí nosotros lo que podemos hacer es para calificarte de otra manera de manera simultánea también podemos entrar a la parte de Hangout por ejemplo esta es la que siento que puedo calificar más rápido y aquí por ejemplo veo que una, dos Maribel Lopita por ejemplo a Maribel Lopita le voy a poner 100 Maribel también 100 y a Rosa también 100 estas tres por ejemplo yo ya vi que tienen la información y yo las voy a evaluar cómo las evalúo de manera inmediata puede enviar una entrega como le hicimos de una en una o podemos enviar todas de un jalón por ejemplo enviar todas estas tres nada más que les voy a calificar le voy a decir enviar aquí en la parte de arriba me dice vas a devolver el trabajo a tres alumnos y a las tres le vas a poner sí entonces aquí le puedo poner un comentario le voy a poner aquí muy bien y este mensaje le va a aparecer a las tres ya vas a calificar sé que no debe ser así pero les estoy enseñando más por explicaciones ustedes tienen que revisar una por una ahora ya dentro de lo que es Google Classroom ya tengo lo que es esto es en general por persona y por actividad como es y aquí vemos lo que es su porcentaje de cada uno podemos ir visualizando lo que ellos tienen ahora a lo mejor lo que yo quiero es un concentrado después en un Excel de todas las actividades de cada una de estas bien pues entonces yo entro a cualquier actividad por ejemplo voy a entrar nuevamente a esta y una vez que estoy dentro de la actividad tengo este engrane ¿por qué les dije que entraran a la actividad? porque no es lo mismo el de la configuración que tengo aquí de la pantalla general si yo le doy aquí en la pantalla general me va a dar a los datos de la clase a que si yo entro a la parte de una tarea por ejemplo de infografía y le doy el engrane de aquí vean que me va a aparecer otra opción aquí me dice esta opción me dice copiar todas las calificaciones a una hoja de cálculo descargar las calificaciones en un Excel o descargar todas estas calificaciones en un no sé no me acuerdo pero creo que de manera por pregunta este es en general todas las calificaciones vamos a descargar las calificaciones en un Excel y vean que ya se me descargó en la parte de abajo las calificaciones las voy a abrir y aquí tengo la opción de ver las calificaciones de las personas por actividad aquí por las fechas de entrega y las actividades las que no tienen calificaciones porque no las he calificado pero aquí podemos ver el concentrado de las calificaciones de todas las actividades de cada uno y los participantes también tenemos la opción voy a cerrar esta también tenemos la opción de copiar las calificaciones a una hoja de de documentos de cálculo de 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 google y vean que tenemos lo mismo y nos marca también el porcentaje nos marca las calificaciones y cada una de estas de hecho nos marca como un ejemplo más este bien ahora aquí también tenemos la opción de descargar todas las calificaciones y la otra que me falta perdón es la de descargar calificaciones creo que esta es por pregunta aquí vemos que está abriendo la calificación por infografía es decir por tareas esta es por tarea aquí me marca su correo nombre correo apellido nombre correo electrónico estado de tarea si ya lo hicieron y los comentarios obviamente aquí no tengo calificaciones todavía por eso no aparece de esta manera nosotros podemos ver las calificaciones de nuestro grupo y podemos ir evaluando al final nosotros en personas ya cuando hagamos el promedio bueno dentro de la configuración como ustedes hayan configurado su clase aquí en la configuración si ustedes manejaron lo que es una puntuación total pueden manejar una puntuación por categoría o calificación general y aquí ustedes van a ir viendo cómo van a ir ponderando sus calificaciones también pueden ponderar sus calificaciones de cada actividad y al final aquí en personas nosotros podemos ir viendo el porcentaje de que ellos van obteniendo de su calificación al igual que en calificaciones del lado izquierdo 98 50 83 por ejemplo de esta manera podemos evaluar las calificaciones bien pues por mi parte creo que esto sería todo y mejor que no se puede ver que no sea 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 Gracias por ver el video.